Buenas tardes. Buenas tardes. En el marco del 50 aniversario de Casa de las Américas. Entonces, esto que vamos a hacer, nosotros lo teníamos un poquito pensado en otra ocasión y fue muy bueno porque nos lo ha permitido retomar esta idea de que Roberto lea poemas y yo haga canciones. Bueno, yo creo que no hay nada más que hablar. Muchas gracias por estar aquí. Aquí, una cosita, nos gustaría, tampoco vamos a reprimir a nadie, pero realmente nos gustaría que, si van a aplaudir, que lo hagan al final para que nosotros poder ir conduciendo esto como pensábamos hacerlo. Pero bueno, si de pronto Roberto lee algo ahí, que, brah, en fin, no nos vamos a poner bravos tampoco. Bueno, yo le agradezco mucho a Silvio que me haya invitado a compartir en este acto porque es la primera vez en 44 años ininterrumpidos que trabajo en la Casa de las Américas y en la Casa de las Américas que haga una lectura de poemas aquí. Así que Silvio es el culpable de eso. ¡Felices los normales! Este poema está dedicado a la gran pintora hoy desaparecida, Antonia Eiris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más. Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bevestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes, se admiten tarados, enfermos, gordos, sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios, que no es post ni moderna, se admiten por los gritos rabiosos, pruébalos sin hogar, desaparecidos deudores del Banco Mundial por una calle descascarada por una mano bien apretada A la... A la... A la... A la... A la... Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas, De desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar Por el levante, por el poniente Por un deseo, por la simiente Por tanta noche, por el sol diario En compañía y en solitario Alá, la colibri Libia mai pura Alá, la colibri Para la cura Alá, la colibri Libia mai pura Alá, la colibri Para la cura El otro, enero primero, mil novecientos cincuenta y nueve Nosotros, los sobrevivientes ¿A quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos? Los ojos que le arrancaron Viendo por la mirada de mi cara Y la mano que no es su mano Que no es ya tampoco la mía Escribiendo palabras rotas Donde él no está En la sobrevida Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada O casi nada Que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos que poco a poco Muelo y rehago habitando el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad Con las mismas manos De acariciarte Estoy construyendo Una escuela Llegué casi al amanecer Con la que pensé que serían ropas de trabajo Pero los hombres Y los muchachos Que en sus harapos esperaban Todavía me dijeron Señor Están en un caserón A medio de ruir Con unos cuantos catres Y palos Allí pasan las noches ahora En vez de dormir bajo los puentes O en los portales Uno sabe leer Y lo mandaron a buscar Cuando supieron que yo tenía biblioteca Es alto Luminoso Y usa una barbita En el insolente rostro mulato Pasé por el que será el comedor escolar Hoy solo señalado Por una zapata Sobre la cual mi amigo Traza con su dedo en el aire Ventanales y puertas Atrás estaban las piedras Y un grupo de muchachos Las trasladaban en veloces carretillas Yo pedí una Y me eché a aprender El trabajo elemental De los hombres elementales Luego tuve mi primera pala Y tomé el agua silvestre De los trabajadores Y fatigado Pensé en ti En aquella vez Que estuviste recogiendo Una cosecha Hasta que la vista Se te nublaba Como ahora a mi Que lejos estábamos De las cosas verdaderas amor Que lejos Como uno de otro La conversación Y el almuerzo Fueron merecidos Y la amistad del pastor Hasta hubo una pareja De enamorados Que se ruborizaban Cuando los señalaban Riendo Fumando Después del café No hay momento En que no piense en ti Hoy quizá más Y mientras ayude A construir esta escuela Con las mismas manos De acariciarte Como gasto papeles Recordándote Como me haces hablar En el silencio Como no te me quitas De las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mi Detenida Te doy una canción Si abro una puerta Y de la sombra Y de la sombra Sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más Quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy Una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conoces Ni te sientes Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor Los Feos Este poema Está dedicado A Alejo Carpentier Porque él descubrió Que había empezado A escribirlo En una servilleta Cuando estábamos En un restaurante La mano O el ojo inmortal Que hizo el cielo estrellado Esta bahía Este restaurante Esta mesa Y hasta hizo al tigre De Blake También la hizo a ella Y la hizo fea Algo en los ojos En la nariz En la boca Un poco demasiado pequeña O en la frente Interrumpida Antes de tiempo Por cabellos De color confuso Algo insalvable Para siempre Que resiste Al creyón de labios Y al polvo Hace que esta noche Junto a la bahía En el restaurante El templete Esta noche De suave brisa marina Y vino tinto Y amistad Ella esté sola En una mesa Mirando quizás En el plato De sopa La imagen movediza De su cara De su cara de fea Que hace vacilar El orden De todo el universo Hasta que llega Un hombre feo Y se sienta A su mesa Un gigante Cuando era infante Lanzaba pedos Que daban miedo Y aquel bellaco A un gran saco A un gran saco Fue traspuesto Por molesto El gigante Porque era infante Que gritó Tan duro Que hasta el futuro Llegó Su queja Cierta y vieja Como un viento Descontento No se sabe No se sabe Si al fin La grey Supo tratar Gigantes Poco elegantes Pero de ley Dale a tu niño Besos Pues para eso Nos llora El rey Dale a tu niño Besos Pues para eso Nos llora El rey Los amantes Tienen un poco de presente Hecho de encuentros furtivos De llamadas azarosas Y hasta pueden tener Una especie de pasado Intercambiándose a retazos Nostalgias del uno O del otro Ráfagas de la infancia Un sitio roto Una ruina Que fue una casa Lo que apenas Tienen los amantes Es por venir Y por eso La dama del perrito Se irrita O solloza Silenciosamente Junto a la lámpara Porque sabe Que no pueden alimentarse De esa sustancia impalpable Sin la cual la vida Es como una danza grotesca Aunque la ilumine Los relámpagos De los besos Y la sacudan Tempestades reales En estos días La lluvia La lluvia Dibuca en tu cabeza La sed de millones De árboles Las flores Te maldicen Muriendo Celosas En estos días En estos días No sale el sol Sino tu rostro Y en el silencio Sordo del tiempo Gritan tus ojos Ay, de estos días terribles Ay, de lo indescriptible En estos días En estos días No hay absolución Posible para el hombre Para el feroz La fiera Que ruge Y canta Cielo Ese animal Remoto Que devora Y devora Primaveras En estos días No sale el sol Sino tu rostro Y en el silencio Sordo del tiempo Gritan tus ojos Ay, de estos días Terribles Ay, del nombre Que lleve Ay, de cuanto se marche Ay, de cuanto se quede Ay, de todas las cosas Que hinchan Que hinchan este segundo Ay, de estos días terribles Asesinos del mundo A la enamorada A la enamorada desconocida Este poema tiene una cita de José Martí Una niña enamorada le tendió al viejo la mano Sobre la tarjeta Sobre la tarjeta En cuyo borde Está puesto Como la marca Del hierro En el anca De la res C861 Fer C Alguien colocó Un diminuto Ramo violeta Que con el tiempo Se ha secado Hasta hacer Ese suspiro De sí mismo Que solo saben ser Las hojas Y las flores Hay sorpresas Y risas Ante el descubrimiento Abren y cierran La gaveta El hallazgo Va de mano en mano Queda sobre un estante Hasta que una limpieza Demasiado eficaz Lo devuelve al polvo Del que apenas Lo separaba Una ilusionada tenacidad Debajo de las flores Los versos lejanos Volvieron por un momento A arder como entonces Cuando aún no eran palabras Sino el amor La tristeza El ruido del mar O de la guerra La vida frutal Y húmeda Que luego van a parar A los papeles Como los rostros De la madre Y la novia Se hacen fotografías En la cartera Y luego Pedazos Casi de olvido Y luego nada Debajo de las flores Aquella tarde O aquella noche En que la escolar Medio en broma Medio en serio Entró en la biblioteca Y puso el ramo minúsculo Sobre la tarjeta El poeta Debió haber sentido En su corazón Que no había escrito En vano Que los versos No eran solo Para la oreja esquiva Para los ojos Que no lo miran a él Sino también Y acaso Sobre todo Para la niña sonriente Quizá De la misma edad De sus hijas Y para otras Para otras Que en años venideros Sigan pensando Todavía Que una flor Bien puede Recostarse Sobre ese libro Sobre la tarjeta De ese libro Con la mezcla De burla De susto Y de ternura Con que una muchacha Pone por vez primera La cabeza Sobre un pecho querido La gota de rocío El cielo se cayó Y en ella El amor mío La carita Se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se helaron Y se helaron Las manos Y mejillas De mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara Bella Se ponían a jugar Me dijo Tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo Que encendí Su corazón Y mientras la besaba Me dijo En un temblor Esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh, oh o no Oh, 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 oh Lexila Oh, 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 hotel Rosy No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Aniversario, me levanto aún a oscuras para llevar a arreglar unas ruedas del auto que sigue roto y al regreso, cuando ya ha brotado el hermoso y cálido día, te asomas a la ventana que da al pasillo de afuera y me sonríes con tus ojos achinados del amanecer. Poco después, a punto de marcharme para ir a revisar unos papeles, te veo cargando cubos con nuestras hijas porque hace varios días que no entra agua y estamos sacando en cubos la poca que haya en la cisterna del edificio y aunque tengo ya puesta la guayabera de las reuniones y en una mano la maleta negra que no debo soltar, ayudo algo con la otra mano mientras llega el jeep colorado que demora poco y al cabo me arrastre de allí. Tú me dices adiós con la mano. Tú me decías adiós con la mano, desde este mismo edificio, pero no desde este mismo apartamento. Entonces, hace más de 20 años, no podíamos tener uno tan grande como este de los bajos. El nuestro era pequeño y desde aquel balcón que daba a la calle, pero que yo vislumbraba allá al fondo, cuando cruzaba rápido en las mañanitas frías hacia las clases innumerables de introducción al universo, desde aquel balcón, allá al fondo, día tras día me decías adiós, metida en tu única bata de casa azul que iba perdiendo su color como una melodía. Pienso estas cosas parloteando de otras en el jeep rojo que parece de juguete porque hoy hace 22 años que nos casamos y quizás hasta lo hubiéramos olvidado de no haber llegado las niñas, digo, las muchachas, a la hora del desayuno con unos lindos papeles pintados, uno con un 22 enorme y no sé por qué, dos plumas despeluzadas de pavo real y sobre todo con la luz de sus sonrisas. ¿Y es esta la mejor manera de celebrar nuestros primeros 22 años juntos? Seguramente sí. Y no solo porque quizás esta noche iremos al restaurante Moscú donde pediremos caviar negro y vodka y recordaremos a Moscú y sus amigos y también a Leningrado, a Bakú, a Yereván, pero sobre todo porque lo celebraremos como un día, como todos los días de esta vida, de esta vida ya más bien larga en la que tantas cosas nos han pasado en común, el esplendor de la historia y la muerte de nuestras madres, dos hijas y trabajos y libros y países, el dolor de la separación y la ráfaga de la confianza, del regreso. Uno está en el otro como el calor en la llama y si no hemos podido hacernos mejores, si no he podido suavizarte no sé qué pena del alma, si no has podido arrancarme el temblor, es de veras porque no hemos podido. Tú no eres la mujer más hermosa del planeta, esa cuyo rostro dura una o dos semanas en una revista de modas y luego se usa para envolver un aguacate o un par de zapatos que llevamos al consolidado, sino que eres como la Dana de Rembrandt que nos deslumbró una tarde inacabable en la Hermitage y sigue deslumbrándonos, una mujer ni bella, ni fea, ni joven, ni vieja, ni gorda, ni flaca, una mujer como todas las mujeres y como ella sola, a quien la certidumbre del amor da un dorado inextinguible y hace que esa mano que se adelanta parecida a un ave esté volando todavía y huele siempre, en un aire que ahora respiras tú. Eres eficaz y lúcida como el agua, aunque sabes muchas cosas de otros países, de otras lenguas, de otros enigmas, perteneces a nuestra tierra tan naturalmente como los arrecifes y las nubes y siendo altiva como una princesa de verdad, es decir, de los cuentos, nunca lo parecías más que cuando en los años de las grandes escaseces hacías cola ante el restaurante de madrugada para que las muchachas, entonces las niñas, comieran mejor y serenamente le disputabas el lugar al ampón y a la deslenguada. un día como todos los días de esta vida. No pido nada mejor, no quiero nada mejor hasta que llegue el día de la muerte. Aplausos 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 Te amaré Te amaré Te amaré como el mundo Te amaré aunque tenga final Te amaré Te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como pueda Te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré lo que queda Te amaré cuando acabe de amar Te amaré, te amaré si ya estoy muerto Te amaré el día siguiente Además, te amaré, te amaré como siento Te amaré con adiós, con jamás Te amaré, te amaré junto al viento Te amaré como único ser Te amaré hasta el fin de los tiempos Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré Aidee, cuántas niñas van a llevar tu nombre en lo adelante Cuántas veces volverás a nacer en un baté En una aldea, en una provincia remota De un remoto país Donde no sabrán, donde no sabrán al escuchar tu primer llanto Que de nuevo ha caído sobre la tierra un cometa de inmensa luz azul De ávido fuego, cuántas veces volverás a crecer asombrada entre flores y penas Mirando a unas con ojos devorantes y a otras inconsolable Como si tuvieras sin saber por qué La culpa de esas lágrimas, de ese rostro marchito Y otra vez será el estallido La cólera sagrada, toda ella de amor Para que cese la desdicha del otro Que ahoga como el asma Y serán otra vez los combates La sangre del hermano El olor de la pólvora La montaña llena de estrellas y de sueños Y en manos como las tuyas Empezarán las cosas otra vez Y habrá alegrías Y escuelas Y árboles dorados Y tristezas Por quienes no llegarán a ver esos momentos Tristezas con frecuencia Del tamaño del alma Todo será de nuevo En tantas partes Lo sabemos Pero entrando cuando no se te esperaba De repente Abriendo la puerta detrás de la cual La reunión se deshacía como una granada Deteniéndote para mirar con intensidad Afinando los ojos un cuadro Y luego echa toda risa Y toda angustia luego Evocando la madrugada terrible y hermosa O izorando el porvenir de tus pueblos de América Ese porvenir en el que no estarás Y estarás Moviendo la cabeza Como la linda muchacha de pueblo Que nunca dejaste de ser Así no te veremos ya más Sino en el corazón donde ahora vives Junto a la madre y el hermano Y los tesoros guardados En la pequeña gruta de la infancia Allí Multiplicada y única Estás Invulnerable Y en los días duros Y en las noches difíciles Desde allí nos hablas todavía Con ternura Y firmeza Porque sabes Querida niña Querida hermana Querida justicia Querido amor Sabes todo lo que te seguimos Necesitando Necesitando Aplausos Aplausos Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño O de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles De un hombre como Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la vía Láctea Es una historia Enterrada Es sobre un ser De la nada Nació de una tormenta En el sol De una noche El penúltimo mes Fue de planeta En planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo se me cante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Amable Él descubrió Él descubrió que las minas Del rey Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y le interesaban calor y alegrías Las bollas no tenían almas Solo eran espejos Colores brillantes Y a fin bajó Hacia la guerra Perdón Quise decir a la tierra Supo la historia De un golpe Sintió en su cabeza Cristales molidos Y comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Se entre humo y metralla Contento y desnudo Iba matando canarias Con su cañón de futuro Iba matando canarias Con su cañón de futuro A mi amada Amada, en el día de los enamorados, el domingo, he despedido a mi amada. Subió al ómnibus de la mano de su compañero, que en la otra mano llevaba una guitarra remendada. Se sentaron sonrientes en el primer asiento. Ella ocultaba su tristeza con un giro de sus bellos ojos y él estaba ya proyectando aventuras, cacerías, veladas con música. Los rodeaban nuevos amigos que aún ignoraban que lo eran. Iban a empezar a conocerse en un largo viaje, cambiando de avión en Madrid, en Roma, hasta llegar a su destino, su destino de médicos, durante dos años. Fui a buscar una flor o al menos una hoja de árbol para dársela, como hacía cuando ella regresaba cada domingo a su beca, pero el ómnibus empezó a ronronear y tuve que regresar deprisa. Mi amada había descendido y me esperaba en la calle. Apenas nos abrazamos. No teníamos tiempo, quizá tampoco teníamos fuerza. Regresó a su asiento. Movimos nuestras manos en el aire del mediodía. Sé que lleva en su maletín dos dólares y unos centavos y una novela alucinada. Confío en que le duren los tres días del viaje. Luego empezará su otra vida, su otra novela, de médica en África, de médica en Zambia, a donde mi hija ha marchado en el Día de los Enamorados de la mano de su gallardo compañero de barba roja. Sé útil, sé feliz. Este triste está orgulloso de ti. Te espero siempre. Amada. Me estremeció la mujer que empinaba sus ciegos Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Y como los recogía del polvo teñido Para enterrarlos debajo de su corazón Me estremeció la mujer del poeta y el caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melana invencible de aquel alemán Me estremeció la mujer del feroz continente Que se marchó de su casa para otra de toda la gente Me estremeció la mujer del feroz continente Pero lo que me estremeció Hasta perder casi el sentido Lo que a mí más me estremeció Son tus ojitos, mi hija Son tus ojitos divinos Son tus ojitos, mi hija 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 Me estremeció porque era mi abuela además Me estremecieron mujeres Que la historia notó entre laureles Y otras desconocidas gigantes Que no hay libro que las aguante Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi más me he estremecido Son tus ojos y tus mija Son tus ojos y tu divino Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi más me he estremecido Son tus ojos y tu divino Son tus ojos y tu divino En 1999 se conmemoró el centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges Y con ese motivo fuimos invitados A Buenos Aires, Jorge Fornet y yo En esa ocasión yo escribí este texto Que se llama Otro poema conjetural Porque como algunos de ustedes saben Borges tiene un poema que se llama así Poema conjetural en que él hace hablar A un antepasado suyo En este poema a quien yo hago hablar Es a Borges Por eso se llama Otro poema conjetural Así como descreí Al menos eso es repetido De la fama Descreí también de la inmortalidad Y es claro que hoy Finado No puedo ser quien traza o dicta Estas líneas falsamente póstumas Pero no es menos claro Que ellas no existirían Sin las que yo produje de veras Si es que yo y de veras Tienen sentido En el extrañísimo universo Algún curioso habrá reparado En que ese superlativo No podría ser mío Pero eso no da autenticidad A las restantes palabras Afirmé que la duración del alma Arbitraria está asegurada En vidas ajenas Y nada puedo hacer Para impedir quedar en el autor Que me atribuye este texto Y en muchos otros autores inconciliables ¿Acaso en mí también Fueron inconciliables los rostros Los estilos que asumí? Y sin embargo hace tiempo Los vanos diccionarios Las vanas historias de la literatura Los han reunido bajo tres palabras Entre dos fechas De las cuales soy el abrumado El imaginario prisionero No la realidad ¿Qué mal he sido leído Con demasiada frecuencia? ¿Cómo no repararon en que laberintos Bibliotecas, tigres, espadas Saberes occidentales y orientales Eran transparentes metáforas Del pobre corazón de aquel muchacho Que simplemente quería ser feliz Con una muchacha Como sus amigos en Buenos Aires O en Ginebra Al evocar mis antepasados Los presenté en mármol o bronce Y fingí ignorar Que ellos mezclaron Con sus batallas lágrimas Halles y amores La tristeza La soledad La desolación Contribuyeron a que existieran Mis páginas Pero yo había cambiado Tantas de esas páginas Por haber besado labios Que nunca besé Dije abominar de los espejos Y no se entendió Que lo que quería era Haberme reflejado En ojos oscuros y claros Bajo la gran luna de oro O en la penumbra de la alcoba Me han atribuido La indeseable paternidad De vocingleras Sectas literarias Y cenáculos de eruditos Cuando yo quería ser Padre de hijas E hijos De carne y hueso Nadie extrañe Donde decidí quedar enterrado Si antes no me entendió Ni me ayudó a salir De mi celebrada cárcel Lamenté no haber tenido El valor de mis mayores Pero ahora que nadie Puede censurármelo Como jactancia Proclamo que no fui Menos valiente Al afrontar una adversidad Atroz Hubiera preferido Muchas veces La bala en el pecho O el íntimo cuchillo En la garganta Antes que el espanto Que contemplé en mí Mientras pude contemplar No se olvide Que no soy Quien escribe estos versos No los escribe nadie Que duro ha de ser Para el poeta Llegar al paraíso Mirar para abajo Para arriba Y ver que nada pasará Solo que sus libros En pieles están Encuadernados En la biblioteca Fichados de blanco Que duro ha de ser Para el poeta Llegar a los infiernos Mirar para arriba O para abajo Y ver pasar a la gente Buscándole prejuicios Y chismes entre líneas Y anécdotas Y viajes Y tristezas Del mismo color Que duro ha de ser Para el poeta Haber hablado De los ríos Cuando llega el tiempo En que los ríos No sirvan para nadar Y cuando los caminos Se llenen de andadores Y ya las cosas Del poeta No sean Jamás poesía Mac the Knife Ahora Sinatra Armstrong Mac the Knife En 1957 O 1958 The Three Penny Opera En un teatrico Off-Broadway Casi imposible Recordar algo Sin recordarte A ti también Al principio Tenías 17 años Un traje sastre Color arena Un fular verde La sonrisa Los ojos tristes Luego Un pañuelo En la cabeza Sandalias Caminando Por la carretera Bajo el sol O en el vedado Comiendo manzanas O hacia el liceo A buscar libros Que no podíamos comprar Nuestro primer apartamento Un dedal Al año siguiente El nuevo Con dos habitaciones El palacio cotidiano Anunciado en versos Dijo el amigo Han pasado los años Como olas del mar Sobre la orilla Tranquilas O encrespadas O encrespadas Ya lo dijo Mariategui La vida Que te falta Es la vida Que me diste A donde van las palabras Que no se quedaron A donde van las miradas Que un día partieron Acaso flotan eternas Como prisioneras De un pantarrón O se acurrucan Entre las cendijas Buscando calor ¿Acaso ruedan sobre los cristales Cual gotas de lluvia Que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿En qué estarán convertidos Mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar Tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias Que desde tus ojos Saltaron por mí? ¿A dónde fueron Mis palabras sucias De sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo Estos cuerpos Que no puedo nunca dejar De alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común Lo de todos los días ¿A dónde va lo común A suerte? La mano a mí ¿A dónde va la sorpresa Casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel De la mesa El café de ayer? ¿A dónde van los pequeños Terribles encantos Los que tienen hogar ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A 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 dónde van los pequeños Y Fernández Este programa está dedicado A los otros Karamazov Ahora entra aquí él Para mi propia sorpresa Yo fui su hijo preferido Y estoy seguro De que mis hermanos Que saben que fue así No tomarán a mal Que yo lo afirme De todas maneras Su preferencia fue Por lo menos equitativa A Manolo De niño Le dijo señalándome a mí Me parece ver La mesa de mármol Del café Los castellanos Donde estábamos sentados Y las sillas De madera oscura Y el bar al fondo Con el gran espejo Y el botellerío Como ahora solo encuentro De tiempo en tiempo En películas viejas Tu hermano saca Las mejores notas Pero el más inteligente Eres tú Después Tiempo después Le dijo Siempre señalándome a mí Tu hermano Escribe las poesías Pero tú eres el poeta En ambos casos Tenía razón Desde luego Pero qué manera Tan rara De preferir No lo mató el hígado Había bebido tanto Pero fue su hermano Pedro Quien enfermó del hígado Sino el pulmón Donde el cáncer Le creció Dicen Que por haber fumado Sin reposo Y la verdad Es que apenas Puedo recordarlo Sin un cigarro En los dedos Que se le volvieron Amarillentos Los largos dedos En la mano Que ahora es la mano mía Incluso en el hospital Moribundo Rogaba que le encendieran Un cigarro Solo un momento Solo por un momento Y se lo encendíamos Ya daba igual Su principal amante Tenía nombre De heroína Shakespeareana Aquel nombre Que no se podía Pronunciar En mi casa Pero ahí terminaba Según creo El parentesco Con el bardo En cualquier caso Su verdadera mujer No su esposa Ni desde luego Su señora Fue mi madre Cuando ella salió De la anestesia Después de la operación De la que moriría No era él Sino yo Quien estaba a su lado Pero ella Apenas abrió los ojos Preguntó con la lengua pastosa ¿Y Fernández? Ya no recuerdo Que le dije Fui al teléfono Más próximo Y lo llamé Él Que había tenido Valor para todo No lo tuvo Para separarse de ella Ni para esperar A que se terminara Aquella operación Estaba en la casa Solo Seguramente Dando esos largos paseos De una punta A otra Que yo me conozco bien Porque yo los doy Seguramente Buscando con mano temblorosa Algo de beber Registrando A ver si daba Con la pequeña pistola De cachas de nácar Que mamá le escondió Y de todas maneras Nunca la hubiera usado Para eso Le dije Que mamá Había salido bien Que había preguntado Por él Que viniera Llegó azorado Rápido Y despacio Todavía era mi padre Pero al mismo tiempo Ya se había ido Convirtiendo En mi hijo Mamá murió Poco después La valiente heroína Y él comenzó A morirse Como el personaje Shakespeareano Que sí fue Como un raro Un viejo Un conmovedor Romeo De provincia Pero también Romeo Fue un provinciano Para aquel trueno Toda la vida Perdió sentido Su novia De la casa De huéspedes Ya no existía Aquella trigueñita La que asustaba Caminando Por el alero Cuando el ciclón Del 26 La muchacha Con la que pasó La luna de miel En un hotelito De Velascoaín Y ella tembló Y lo besó Y le dio hijos Sin perder el pudor Del primer día Con la que se les murió El mayor de ellos El niño Para siempre Cuando la huelga De médicos Del 34 La que estudió Con él Las oposiciones Y cuyo cabello Negrísimo Se cubrió De canas Pero no el corazón Que se encendía Contra las injusticias Contra Machado Contra Botista La que saludó La revolución Con ojos encendidos Y puros Y bajó a la tierra Envuelta En la bandera cubana De su escuelita Del cerro La escuelita Pública De hembras Pareja A la de varones En la que su hermano Alfonso Era con discípulos De Rubén Martínez Villena La que no fumaba Ni bebía Ni era glamorosa Ni parecía Una estrella De cine Porque era Una estrella De verdad La que mientras Lavaban el lavadero De piedra Hacía una enorme Espuma Y poemas Y canciones Que improvisaba Llenando a sus hijos De una rara mezcla De admiración Y de orgullo Y también de vergüenza Porque las demás mamás Que ellos conocían No eran así Ellos se ignoraban aún Que toda madre Es como ninguna Que toda madre Según dijo Martí Debiera llamarse Maravilla Y aquel trono Empezó a apagarse Como una vela Se quedaba sentado En la sala de la casa Que se había vuelto enorme Las jaulas de pájaros Estaban vacías Las matas del patio Se fueron secando Los periódicos Y las revistas Se amontonaban Los libros Se quedaban sin leer A veces hablaba Con nosotros Sus hijos Y nos contaba Algo de sus modestas Aventuras Como si no fuéramos Sus hijos Sino esos amigotes Suyos Que ya no existían Y con quienes Se reunía a beber A conspirar A recitar En cafés Y bares Que ya no existían Tampoco En víspera de su muerte Leía al fin El conde de Montecristo Junto al mar Y pensaba Que lo leía Con los ojos de él En el comedor Del sombrío Colegio de curas Donde consumió Su infancia De huérfano Sin más alegría Que leer libros Como ese Que tanto me comentó Así quiso ser él Fuera del cautiverio Justiciero Más que vengativo Y gallardo Con algunas riquezas Que no tuvo Porque fue honrado Como un rayo de sol E incluso Se hizo famoso Porque renunció Una vez a un cargo Cuando supo Que había que robar en él Con algunos amores Que sí tuvo Afortunadamente Aunque no siempre Le resultaran bien Al fin Rebelde Pintoresco Y retórico Como el conde O quizá mejor Como un mosquetero No sé Vivió la literatura Como vivió Las ideas Las palabras Con una autenticidad Que sobrecoge Y fue valiente Muy valiente Frente a policías Y ladrones Frente a hipócritas Y falsarios Y asesinos Casi en las últimas horas Me pidió Que le secase El sudor de la cara Tomé la toalla Y lo hice Pero entonces Vi que le estaba Secando las lágrimas Él no me dijo nada Tenía un dolor Insoportable Y se estaba muriendo Pero el conde Solo me pidió Gallardo Mosquetero De ochenta O noventa libras Que por favor Le secase El sudor De la cara Mi unicónio Azul Ayer se me perdió Bastándolo Deje Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicónio Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe Si alguien sabe De él Le ruego Información Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Ayer Se fue Mi unicornio Y yo Hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Descabo una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Ayer Se fue Que un unicornio azul Gracias. 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 Gracias.